De su creación a la fecha, la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas logró ubicar a 28 personas, 13 en la región sureste del estado y 15 más en la región norte, de las cuales 5 de ellas fueron encontradas sin vida y el resto entregadas a sus familiares. Se informó durante una conferencia de prensa ofrecida por el Gabinete de Seguridad, entre los que se encuentran el Procurador de Justicia Homero Ramos Gloria, el Secretario de Seguridad Jorge Luis Morán Delgado, José Gerardo Villarreal, Subprocurador de Investigación Juan José Yeñiz Arriola, responsable de la búsqueda de personas no localizadas y el vocero de Seguridad Pública Sergio Cisbélez. Los avances en cuanto a las personas no localizadas, hasta ahorita se logró localizar en la región sureste a 13 personas, de las cuales 5 de ellas se localizaron sin vida. Uno de ellos es la agrupación Fundec y en la región norte localizamos a otras 15 personas, los cuales se encuentran con vida, están en sus domicilios y por medidas de seguridad a ellos nos pidieron no dar a conocer los nombres. Y nosotros en el área de atención a víctimas, bueno, están en contacto ya con las personas localizadas en la región para dar el seguimiento de ayuda psicológica. También fue presentado el nuevo médico forense de la Procuraduría, el exmilitar retirado, su nombre Felipe de Jesús Cobos, quien ofreció un trabajo de investigación forense, profesional y serio para identificar cuerpos de personas que han sido encontradas sin vida. Si yo determino el DNA de una persona con 6 marcadores, que es lo mínimo, la posibilidad de que haya personas con el mismo código genético es, digamos, de 10 en mil. Si yo hago 12 marcadores, por todo el mundo ahora es de 1 en 10 millones aproximadamente. Entonces está muy bien. Además, se cuenta con un sistema de registro de personas no localizadas con los datos generales proporcionados por sus familiares para facilitar la búsqueda e identificación. Llenamos una ficha de una persona desaparecida que venga familiar y que me diga todas las características que yo puedo correlacionar con una ficha que me va a dar el forense, aparte de sus dictámenes, una ficha que la vamos a empezar a relacionar. Personalmente yo estoy llenando las fichas blancas, le llamamos a la que va a llenar el familiar y a la ropa que vamos a comparar con la que nos den los forense que realizan los necropias. Eso me hace un poco más accesible, más rápido. La búsqueda se realiza en sitios recomendados por la Fundec. Una de las peticiones que había hecho Fundec era que buscáramos en carreteras, que buscáramos en ejidos, que buscáramos en ranchos, que buscáramos en la sierra. Bueno, se realizaron esos operativos, algunos se presentaron algunas fotografías. En el caso de una persona, la parisada de Fundec fue aquí en la carretera a Monclova, en la constadística de Monclova, él se encontró sin vida. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCK informó Eduardo Hernández.